En el FIFA hay muchos jugadores chetados, Dumbia, Emenike y Barbo, todo el mundo habla de ellos, pero pocos hablan de él, el infravalorado, el señor... De Ulufeu, si es De Ulufeu y tu me dirás, venga Robert iluminado si De Ulufeu no vale pa na, que no vale pa na, quédate, quédate en este vídeo, vamos a jugar un partido online y si De Ulufeu mete un hat-trick, es un super cheto y estará en el cielo de los Dumbia, de los Emenikes, de los Ibarbos, se podrá comparar con ellos, Pero si no mete el hat-trick, yo soy un matao, tu me pones en los comentarios, Robert iluminado de la vida, De Ulufeu no vale ni pa comer pipas, y entonces yo, me callaré, vamos a jugar el partido online y vamos a meter ese hat-trick, porque si Vamos, vamos, vamos a dársela, aquí está el crack, aquí está el cheto, se va, se va, se va, mira, mira como corre, mira como corre, mira como corre, como fallas eso, como fallas eso tío Salimos, De Ulufeu, enmarcate cabrón James, lo ha visto, lo ha visto, madre mía James, madre mía, se viene el primero Se viene el primero de De Ulufeu, señores y señoras, ahora mismo De Ulufeu está aquí, y Dumbia y Barbo están aquí, solo quedan dos goles Y será el super chetado, vamos allá joder, vamos allá De Ulufeu Buen toque, buen toque, bueno, bueno, no está mal, no está mal, aquí la tiene, aquí la tiene De Ulufeu, el super cheto, la carga de Dualshock, me come los huevos, allá va De Ulufeu Bah, nah, nah, nadie se la quita, nadie se la quita, nadie se la quita, nadie se la quita, nadie se la quita Doblete de De Ulufeu, se viene el hat-trick Lo huelo con alergia, vaya follada, habéis visto eso, joder, es que no lo paraban, le hacían así, así, así Y no lo paraban, porque es De Ulufeu, porque es un cheto, es un cheto De Ulufeu, de Ulufeu, doblete, minuto 25 se viene el hat-trick Ven, 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 ven Venga, con la pustia micro Es micro, chavales, que se va la mierda, eh, que me marcan, mira, es que varán la porta sin coger el mando, si es que soy el puto amo Si es que soy el puto amo Aquí la tenemos, De Ulufeu Ojo a la ruleta Entra, entrame, madre mía, si es que se caen, se caen, no pueden, no pueden, no pueden Golazo, aquí lo tenemos, el infravalorado De Ulufeu, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Esto es un cheto y lo demás son tonterías Aquí está Dumbia, aquí está Ibarbo Y aquí De Ulufeu, están a la par De Ulufeu es un señor cheto y te lo he demostrado, te lo he demostrado Bueno, chavales, damos por finalizado el vídeo, ha sido muy corto, pero lo habéis visto, ¿no? De Ulufeu, el jugador infravalorado del FIFA, me cago en la puta, eh Voy a hacer esto para que no veáis que esto es falso, si es un vídeo falso, no, no, esto es real, mira, le doy al estar No es ninguna mentira Espero que os haya gustado el vídeo, como digo, dejar un like, comentar abajo lo que queráis Y nada, chavales, un saludo, a Tirado del Cable y nos vemos Goodbye Bye Subtitulado por Jnkoil